Una de las particularidades principales de esta universidad son sus costos asequibles. Es una de las más económicas de toda Rusia. Estudia Medicina en Rusia. Conoce dónde puedes estudiarla en la ciudad de Teber. En la ciudad de Teber se encuentra ubicada una de las instituciones de mayor tradición en el área médica de todo el país. La Universidad Estatal Médica de Teber. Una de las particularidades principales de esta universidad son sus costos asequibles. Es una de las más económicas de toda Rusia. Aunque sus bajos costos no signifiquen que su calidad docente y académica es baja, todo lo contrario, su personal de enseñanza es uno de los más avanzados, no sólo de la nación eslava, sino de toda la región euroasiática. La Universidad Estatal Médica de Teber. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.